El tigre de Java, Pantera tigris sondaica, es una de las subespecies de tigres que habita en la isla de Java, en Indonesia. Se cree que solo quedan alrededor de 400 individuos en estado salvaje, lo que los convierte en una de las especies de tigres más en peligro de extinción. Los tigres de Java son más pequeños que otras subespecies de tigres, pero tienen un pelaje más oscuro y rayas más estrechas. Se alimentan principalmente de cerdos salvajes, ciervos, búfalos y otros animales de gran tamaño. Sin embargo, la invasión humana y la degradación del hábitat natural de estos tigres han afectado gravemente sus poblaciones, y la pérdida de su presa natural ha llevado a que algunos de ellos ataquen al ganado. En Indonesia, el gobierno ha establecido una serie de áreas protegidas para tratar de preservar el tigre de Java y su hábitat natural. Además, varias organizaciones sin fines de lucro, como la Fundación Pantera y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, también han participado en la Universidad de México.